Estas viendo Contralona PR, conectando la lucha libre contigo. Ustedes saben que nosotros somos, el que sabe sabe, y el que no lo sabe, tú sabes. Mi gente, aquí están los papados pollitos, los verdaderos rabiosos. Mira, nosotros llegamos aquí. ¡Puja de un compromiso! 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 ¡No vale! ¡Ustedes valen lo que pesan en mierda! ¡Esa es la actitud! ¡Estamos bien cojones! ¡Vamos a bajar esta cabeza ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar la esquina! ¡Vamos a bajar esa cabeza! ¡Vamos a bajar esa cabeza! Gracias por ver el video.